Esta es una lectura colectiva, tómalo como resuene contigo. ¿Para qué regresó esta persona contigo? ¿Por qué? Esta persona quiere compartir contigo tiempo de calidad. Porque pasó por muy buenas situaciones contigo y se siente muy bien. Aún recuerda las cosas y muchas veces se siente un poco bloqueado, bloqueada, porque las cosas no han salido de la manera que quiso. Se quedó muy triste al estar lejos de ti, pero ahora quiere volver a iniciar. Quiere darse la oportunidad de acercarse y decirte que quiere iniciar todo en el nuevo. Viene con muchísima pasión esta persona hacia ti. Viene con muchas ganas, pero aún tú te sientes herido, herida por lo que pasó. Y tienes de cierta manera restricciones o no quieres acercarte o abrir tu corazón a esta persona porque honestamente lo que sucedió en el pasado aún tú no lo olvidas y sigues recordándolo. Esos recuerdos te mantienen a ti desconectado. Pero esta persona quiere un nuevo inicio. Esta persona quiere darse la oportunidad de empezar un ciclo nuevo contigo si tú se lo permites. Ahora depende de ti darle la oportunidad o no ser quien juzgue si realmente vale la pena o no vale la pena darle la oportunidad a esa persona. Es tu responsabilidad y de tu corazón tu felicidad. Si tú quieres ser feliz y entiendes que esta persona no es la persona para ti porque sientes tu energía, puedes abandonarlo porque va a llegar algo mucho mejor. Pero tú estabas esperando esto. Sea para tú darle su merecido o sea para abrir el corazón nuevamente. Estabas esperando darle que esta persona regresara para tú hacer lo que tú quieres hacer. Aún sientes que esta persona y tú tienen una oportunidad. Aún sientes que hay un amor aquí. Aún sientes de que puedes abrir tu corazón. Pero estás a la defensiva. Estás a la defensiva porque tú quieres algo estable y sólido. Y esta persona en el pasado se mostró un poco inmadura e insegura. Y eso a ti no te gustó. Ahora vas a ver con claridad cuáles son sus verdaderas intenciones y para qué viene y por qué viene. Sus acciones te van a mostrar lo que realmente esta persona quiere de ti y por qué. Te vas a mantener protegiendo tu energía, cuidando tus espaldas y no abriéndote completamente al amor. Porque de alguna manera te sientes que todavía es tiempo de cuidarte y que no puedes abrirte completamente independientemente de los sentimientos y de los pensamientos que tengas. Crees que no debes abrirte más a esta persona. Pero tú eres que vas a tomar la decisión al final. Veamos cuáles son las iniciales que se van a ver afectadas o beneficiadas con estas energías. G, S, B, R, L, N, Y.